Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver outfits con prendas en distintos tonos del color morado. El morado es un color que nos encanta a la mayoría de las chicas y transmite elegancia, sensibilidad y delicadeza. El morado es un color que nos encanta. El morado es un color que nos encanta. También podemos mezclarlas con otras de colores de la misma gama como el morado lila. El color blanco y negro nunca nos fallan y son perfectos para combinarlos con cualquier tono del morado. Hay una gran infinidad de ropa para todos los gustos y ocasiones en color morado. ¡Gracias! Bueno lindas, gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Bendiciones. ¡Chao!